Agradecer solamente, señor Intendente, el esfuerzo, la decisión, al equipo de trabajo, a Hernán y a toda su gente. Simplemente son palabras de agradecimiento, es lo que uno sueña como deportista, es lo que uno sueña ahora al frente de una institución. Son las herramientas, son las puertas que se abren para algo mejor, para algo más bueno, para mayor calidad, para el servicio, para la comunidad, para la zona donde está, en este caso, el tiro federal, para Barrio Cemento, para los aledaños, es para la sociedad. Así que, simplemente, un agradecimiento muy grande. Gracias, Juan Pablo, gracias a Hernán, Otar, toda la gente que está a cargo. Es un placer poder estar acá, cumplir el deseo de una persona que nos ilumina desde arriba, que sería quien tendría que estar acá, en lo personal un orgullo. Agradecerle a todos ustedes, Juan Pablo, Otar, Hernán, Fer, y a todos por darnos esta posibilidad histórica de desarrollarnos como un club deportivo, el cual nos ubica en una parte geográfica de la ciudad, alejada del casco, y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para poder contener a nuestros chicos día a día es inhumano muchas veces. Por eso quiero destacar la unificación de todas las entidades sociales del barrio, Unión Vecinal, Cooperadora, Club, Iglesias, que hoy hacen posible que esto se desarrolle como corresponde, ¿no? Y fundamentalmente a ustedes que nos están brindando esta herramienta para todos nuestros niños del barrio, y poder desarrollarnos como una institución deportiva, y poder seguir dando contención a todos ellos que son nuestro futuro.